La siguiente pregunta se refiere a la mejora en las condiciones laborales del colectivo de monitores y monitoras de educación especial de centros docentes públicos de Andalucía y para formularla tiene la palabra el diputado señor de Manuel Jerez. Gracias, gracias consejera. La pregunta es larga, así que la resumo para no consumir mucho tiempo, es si van a cumplir o qué están haciendo para cumplir la PNL que aprobó este Parlamento por unanimidad hace un año y tres meses. Muchas gracias señor diputado, señora consejera. Buenos días señoría, yo me imagino que se refiere usted a los monitores que contrata la PAE, la Agencia Pública de Educación, para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, que se sabe que son 1.024 personas. Lo primero que quiero subrayar en relación a este colectivo es que presta un servicio contratado por la Administración, pero que gestiona y controla y supervisa desde lo público con todas las garantías. Eso me gustaría dejárselo muy claro señoría. Aunque estos trabajadores no tienen una relación laboral directa con la Junta, sino que dependen de la empresa contratista, en los pliegos de contratación, y hacemos muchísimo hincapié en ese sentido, se recoge la obligación de las empresas adjudicatarias de cumplir toda la normativa laboral y respetar las condiciones recogidas en el convenio colectivo, cumplir las cláusulas sociales y medioambientales y subrogar, en este caso, a los trabajadores y trabajadoras cuando se produce un cambio de adjudicatario. De hecho, señoría, cuando a PAE detecta algún tipo de incumplimiento, ya sea en el ejercicio de sus labores habituales de control o porque medie alguna denuncia, actúa aplicando las penalizaciones recogidas en los contratos o incluso resolviendo los mismos en el caso de gravedad. Por lo tanto, es un servicio que se presta desde lo público, supervisado desde lo público a través de la PAE dentro de sus atribuciones, sin menoscabo de lo que le corresponde hacer, en su caso, a la autoridad laboral competente, es decir, a la inspección de trabajo dentro de sus competencias también. Además, le recuerdo que es algo que ya he comentado en este Pleno del Parlamento, que el año pasado a PAE puso en marcha una aplicación informática que permite solicitar telemáticamente a las empresas aquellos documentos que demuestren que están al día de sus obligaciones sociales y laborales. Y esta medida está permitiendo prevenir o impedir incumplimientos. Como ve, pues estamos intentando dar pasos a la mejora en la prestación y supervisión de los servicios contratados por parte de la Administración educativa, que es lo que nos corresponde. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor diputado. Gracias, consejera. Quiero empezar saludando aquí a Elena, a Patricia, a Macarena, a otra Elena y a María José, monitoras de educación especial, efectivamente subcontratadas por empresas que tienen contratos con la Junta, que están aquí porque llevan meses movilizándose porque su situación no mejora frente a lo que usted nos acaba de decir. Hemos estado apoyando esas movilizaciones y por eso traemos aquí esta pregunta. La situación de estas trabajadoras de estas subcontratadas, por desgracia, tiene más que ver con la norma que con una excepción en lo que se refiere a las subcontrataciones de la Junta de Andalucía. Y lo hemos podido ver en numerosas ocasiones en este Parlamento. Además, en este caso se añade un agravio comparativo entre los derechos de los que disfrutan, muy merecidamente, por cierto, trabajadores y trabajadoras contratados laboralmente directamente por la Junta y las trabajadoras de las subcontratas que están sufriendo pérdida de derechos, trabajando por un salario que llega a ser la mitad, a veces ni la mitad, de las otras trabajadoras. Y por eso, precisamente, hace un año y tres meses se aprobó una proposición no de ley para intentar acabar con esa forma de discriminación que tenía cuatro puntos. Bueno, estamos hablando de un colectivo que llega a cobrar cuatro euros con cuarenta y siete céntimos por hora trabajada, que trabajan por hora a pesar de que su dedicación es completa, que no pueden atender porque no se les cubre en esa hora a los niños y niñas en el horario de comedor, que no se les reconoce el trabajo que tienen que hacer para preparar materiales o el trabajo de coordinación previo al comienzo del curso porque se les contrata solo desde el primer día del curso, que no se les reconoce tampoco el trabajo que hacen si tienen que hacerlo para elaborar informes, para atender en tutorías a las familias, que no se les reconoce la antigüedad cuando pasan de una empresa subcontratada a otra, que no disfrutan de vacaciones porque tienen contratos de nueve meses, que no se les paga el traslado de un centro a otro cuando comparten centros y que además han presentado varias denuncias y hay ya siete condenas del Tribunal Superior de Justicia Andalucía por cesión ilegal de trabajadores que están pendientes de recursos de su consejería ante el Supremo. Por eso se hizo la PNL, como decía tenía cuatro puntos, uno sobre cualificación profesional, otro sobre igualdad salarial, otro sobre revisión de condiciones laborales, otro sobre revisiones de la antigüedad y de las anomalías que se habían detectado y las preguntas son muy sencillas. Si a usted, que además viene del mundo sindical, le parece admisible esa discriminación, le parece admisible la situación que están sufriendo, si tiene alguna intención por una vez de cumplir una PNL de este Parlamento y si está dispuesta a recibir a las trabajadoras que le han pedido hace meses una cita y me gustaría que se acompañe. Muchas gracias. Luego al público se abstenga de participar y luego también a los servicios de la sala que desalojen a las personas que nos acompañan. Gracias. 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 Señora consejera. Señor De Jesús, en relación a la proposición no de ley en comisión a la que hace referencia su pregunta, le indico, por ejemplo, que desde 2015 se han incluido en las convocatorias de procedimiento general público de evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia profesional o por la vía de la formación no formal un total de mil plazas destinadas al colectivo que se dedica a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales en centros educativos. 300 plazas en el Acredita 2015, 400 plazas en el Acredita 2016 y otras 300 en el Acredita 2017, de las cuales sí me gustaría señalar que se han cubierto 180 y el resto ha quedado desierto por no cumplir las personas aspirantes los requisitos exigidos. ¿Qué significan estos datos? Pues que estamos dando respuesta a las necesidades de acreditación de competencias de las personas solicitantes. Una vez más cumplimos y máximo habiendo quedado 120 plazas libres la convocatoria de 2017, que no sé si usted tenía ese dato. No le quepa la menor duda de que la estabilidad laboral y el empleo de calidad son objetivos prioritarios para este Gobierno. Estabilidad y empleo de calidad, sí, pero también tenemos que destinar nuestros esfuerzos a la eficiencia de los recursos públicos. También la obligación de la Administración educativa es que los centros tengan las necesidades cubiertas en cuanto a la atención de necesidades específicas de apoyo educativo. Se trata de recursos para atender la diversidad que deben contar muchas gracias señora consejera.